Para poner un negocio como estos, usted necesitará tener un local amplio. Tú puedes tener un espacio de 16 metros cuadrados. Las ganancias son lucidoras. Mínimo un 30% que puede tener un producto. Las piezas más buscadas son las perlas de mar. Sin embargo, el producto líder es el cristal. Es el cristal pacetado, es el que más se vende. Y, bueno, es lo que más ahorita está de moda. Ahorita están de moda los colores que son como yogurts. La compra promedio varía, pero sin duda se llevan más de una pieza. A veces se llevan entre 70 y 80 tiras, que es lo que más de repente se llevan. Este tipo de productos son rendidores. Se salen como 3, 4 pulseras aproximadamente. El 60% de los clientes se lleven cada compra herramienta como tijeras. 60% también son compradores foráneos. En pedrería hay producto líder. Lo que es el Onix y el Agata son los que más se venden. En metálicos, el oro viejo es el color que más se llevan. Y en figuras, las piezas de cocina y las figuras de niño y niña son las más populares. Lo mismo se vende lo nacional que lo importado. Y es que el costo es el mismo. La inversión mínima inicial es de 70 mil pesos. Y el tiempo de recuperación es de un año.